Oh vaya, con que ahí estáis, no os había visto Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a otro episodio de Bloodborne Uuuu, te has salvado por los pelos ¿Cómo estáis tíos? Otra vez estamos aquí con Bloodborne finalmente Sé que hace mucho tiempo que no lo subo Pero esta semana he tenido muchos problemas técnicos Por temas del streaming, teniendo que aprender a hacer Streams, que bueno, pues hice mi primer stream el otro día Y Aparte de otros problemas técnicos Que he tenido, porque por el tema de los streamings Pues estoy empezando a aprender a usar el OBS Lo estoy empezando a integrar para mis grabaciones Pues he tenido que aprender muchas cosas, me ha llevado mucho tiempo Me ha llevado muchos errores, he grabado Vídeos, el de Witcher 3 por ejemplo Lo tuve que jugar dos veces, bueno me ha pasado Con más vídeos Y eso ha sido una gran putada tíos Porque he perdido mucho tiempo y esta semana solo he podido Subir un vídeo diario, con lo que en vez de subir Pues un vídeo de Bloodborne cada tres días Pues hace una puta semana Que no subo Bloodborne, así que lo siento mucho tíos Y ahora ya Domino lo ves, esperemos Que no vuelva a pasar cosas del rollo Y que pueda subir pues nuestros vídeos diarios Que es lo que me gustaría hacer idealmente Y nada, vamos a hacer lo que tenemos que hacer hoy Ya no sé cómo se ha acabado el DLC Chunguísimo por cierto, muy chungo O sea, lo más chungo que he jugado yo creo en la saga Souls nunca Y lo que vamos a hacer hoy Bueno, podríamos seguir con el estilo principal Que estamos en la pesadilla de Mensis O en la frontera de la pesadilla O alguna polla del rollo Pero me han dicho que me dejé alguna cosa Que ahora puedo ir A la catedral Al distrito de la catedral Y que ahí hay una puerta Que ahora puedo ir subiendo Hacia un techo Y tal Y todo el tema Que ya estuve para ahí Pero había una puerta bloqueada Pues ahora la puedo abrir Así que vamos a ir para allá Vale, pues vamos a por ello Me entiendas por esta puertecita de aquí Que hay al lado de la catedral Vamos a subir con el ascensor Vale Nos vamos a meter por aquí Había un tío en silla de ruedas Si no me equivoco Me intentaba hacer la 314 Uh, que rápido morí ese ahora Dale, Mercurio Mercurio Vale Que rápido morí ese ahora, bitches Uff Adiós Bueno, por aquí vamos a ignorar A toda esta gentuza Adiós Hola, solo estoy de paseo No, no me hagáis mucho Mucho caso, tíos Yo estoy Pasando por aquí Como quien Sin nada Uy, Dios mío Oh, my God Ojo con estos cojos Que pegan Más de lo que parece Oh Oh No, aquí no hay nadie ¿Se ha matado el grande? Se ha matado Se ha matado Paco Se ha matado el grande Vale Mmm Por aquí, por aquí Podría subir más Quizás No me acuerdo Está todo bien, ¿no? Sí, ahí hice la grabación Bien, bien Estoy grabando Bien, bien Vale Ahí es la puerta Oh El ejército de cojos Me voy a encontrar el primer boss cojo del juego Me voy a encontrar al A un boss inválido o algo así Ah No No Malo Cojo Malo ¿Cómo me tomaba estos? Con el triángulo No me acuerdo ya ni cómo jugar, tíos Mercurito Al principio de esta puerta ya la puedo abrir Con la llave de la catedral superior Guay A ver que nos encontramos aquí Distrito de la catedral superior Vale, esto es una nueva zona Me pregunto cuán chunga será 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 Hola ¿Eres amigo? Esto que te juegas a que me da un cordón umbilical Atácame What? Oh, cómo aguanta el tío Oh, no Frenesí, loco Joder Con el frenesí Madre mía Vale, yo pensaba que me daría un cordón umbilical Yo pensaba que me daría un cordón umbilical O alguna cosa del rollo Iba a ser que no Me había ilusionado ya Elixir azul No he usado un elixir azul en mi vida De hecho, prácticamente no uso objetos en este juego Me basta con mi espada de luz de luna sagrada Espada de luz de luna sagrada de Ludwig ¡Oh! ¡Qué manquelas! ¿Qué tan chungos serán estos monstruos? No está mal No está nada mal Guay, es que aquí, tíos Pegan unas hostias los enemigos Que aunque tengas nivel sobrado Te pueden joder que no veas Pero supongo que voy un poco sobrado de nivel por aquí, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¡Uf! Vale, es que está el pesagües, eh Lanzando magias Vale Se acabaron las chorradas De una vez Basta Darme viales Que me habéis quitado muchos Joder, gitanos ¿Qué podríais dar algún vialito Para reponer lo que me habéis quitado? No os doy con cuidado Porque he venido aquí muy confiado O sea, estamos en una catedral Encima de una catedral No joder, macho Aquí el mundo no para de subir y subir y subir ¿Y estos monstruos qué se supone? ¿Cuál se supone que es la amenaza de estos bichos? Te meten un freno Sí, sí, pero es que esos ataques de tan corto alcance Que como te den Es un poco Un poco manco Con perdón Si a alguien le han dado estos bichos Un install, please Un install Es broma Pero A cualquiera le pueden dar Pero Madre mía O sea, si te dan Será una vez, ¿sabes? Como mucho Se van por aquí andando Parecen bebés, tíos Tendrá algo que ver esto Con el cordón umbilical ¡No! Ahora es que me van a dar Y me voy a reír, ¿sabes? Me van a dar Y nos vamos a reír mucho ¡No! ¿Queda alguno ya por aquí? No, están todos muertos, ¿no? Sí Babies My babies Gran lago Creo que tengo mil runas de gran lago ya, tíos Entre el lago y el gran lago Porque hay puesto aún más babies Son como una especie de De sangijuelas ¡Sangijuelas! Morir ¡Biches! ¡No! ¡Uh! ¡Qué me da, eh! ¡No me han dado! ¡Ah! ¡No! ¡Ese Dante! ¡No! ¡Acabo de quedar como el payaso de la historia! ¡Acabo de quedar como el payaso! ¡Oh! ¡Que me dan dos veces! ¡No! ¡No! ¡No me dejes! ¡Ah! ¡Me ha vuelto a dar! ¡No! ¡No! ¿Por qué? Cruel destino El que me tiene deparado el mundo No me hagáis que dar mal Delante de los subs, tíos No quiero tener que cortar esto del vídeo Para no quedar mal Ahora cuervos Los otros bichos más patéticos del juego ¡No! A ver ¿Qué pérdida de tiempo es esta? Por Dios Si hasta me curo más de lo que me pegan No me preocupar ni esquivarlos, ¿sabes? Es como, venga, vale Pégame que me curo Y ya está, ¿sabes? Sangre fría frenética Voy a ir caminando, tíos ¿Me puedo pasar esto sin apretar la redonda en todo el camino? Bueno, para correr sí que la voy a apretar Para correr sí Escaleras Supongo que el camino ahora certero es por aquí Hay una puerta por aquí en medio, por eso Puede estar cerrada, que te juegas It's locked Un dispositivo ¿Dónde está el dispositivo? Míralo, ahí se ve el dispositivo Vale Por aquí Por allá Por aquí Podría saltar aquí y hacerles un plunch attack A las babosas esas Pero, ¿por qué? ¿Quién le dices que me ataques? Estás solo, tío ¿Qué te lo estás diciendo? A ti mismo, rollo Sí, te voy a atacar Le voy a atacar Me da error tenés a mí mismo Para saber lo que tengo que hacer Ah A esos psicologías le llaman autoinstrucciones ¡No! ¡No! Niño ¡Malo! ¡Mi vida! Viales, viales Bien, tres viales Ole, nada mal Not bad A ver ¿Qué es eso que suena como si ¿What? Cómete un buen spam, anda Atuendo del coro Guantes del coro Mira, puedo vestir como un niño del coro Pues que la verdad es que con mis pintas ya me va bien Estoy contento con estas pintas Bueno, encontramos una hace un tiempo Vamos a cambiarnos un poco Porque encontramos unas Vale, es el set este, el atormentado Que damos un poco a la piento Así que nos viste como el Simón aquel Bueno, el tío que nos da el arco de Simón Que como nos da el espada arco de Simón Yo supongo que se llama Simón Por aquí se oye a alguien andar Tiene pinta de ser alguien muy asqueroso Y muy harapiento Porque se oyen las pisadas como 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 que hacen ¡Chof, chof! Tenme bestia gigante No se abre desde este lado Vale, no lo puedo matar Se ha pegado un susto Míralo Mira que susto se pega ¡Ay! ¿What? 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 ¡Uh! ¡Nene! Si no te lo esperabas, eh Vale Dame aquí Fragmentos gemelos ¿De dónde ha salido este lobo? Pensaba que había entrado por aquí Ha entrado por la ventana Ah, amigo Vale Ok Yo pensaba que me había abierto la puerta Que se abre desde el otro lado Joder, qué putada Bueno Vamos a explorar Vale Vale Ahí es un objeto brillante Vamos a explorar Antes por aquí Me recuerda esto un poco al castillo ¿Cómo se llama? A la aldea invisible Yargul Me recuerda un poco Es muy parecida Justo esta zona aquí es muy parecida Vale No sabré desde este lado ¿Os recordáis? Y por aquí pues bajas las prisiones Es como muy parecido Bueno, ahora ya no tanto ¿What? ¿What? No Vale Vamos a matar este rápido Antes de que vengan los compis ¡No! 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 ¡He muerto! ¡Oh, no! Pero qué violación es esta ¡Buah! Me han rodeado ¡Qué guarras! ¡Oh! Es que qué cabrón, tío Puta espada de luz de luna Que justo el tercer ataque Lo hace horizontal Y chocas contra la pared Y rebotas Y te quedas ahí Te he pillado por los huevos Vamos a volver Vale, a ver Estamos aquí otra vez Con los hombres lobos Ah, mira Este me viene solo Guay Guay, tío Ven Tengamos un combate honorable Bitch ¡Oh, Dios mío! No tan solo ¡Uh! Adiós No me vendré de atrás ahora ¿No? No ¿What? ¡Ah! ¡Primos! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Dios mío! Es el combate más nerd De toda la historia ¡Oh, Dios mío! Es el combate más patético De toda la historia Del Soulsborne ¡Ah! Ok, varios ahora ¡Corre! ¡Uf! ¡Qué chaval! Podéis ganarme a mí Pero una puerta No la ganáis, ¿eh? ¿Sabéis lo que me hace mejor A mí que a vosotros? Que yo sé pasar por puertas Y vosotros no Eso es lo que me hace mejor Que vosotros Bueno, vamos a dejarnos Ya chorradas Vamos a meterles un R2 in the face Ah, por culo ya ¡Hostia! Fragmentos O sea, que hago hasta uno Por aquí arriba Flotando Miradle el pecho ¡Ah! Parece que llevo un disfraz De Batman O de la tortuga ninja ¿Sabes? O algo así Bueno Fragmentos gemelos A ver, aquí hay una inscripción Para algo estará No te dejes engañar Baihu ¿Por quién? No me dejaré engañar ¿Qué hay? ¿Estatuas de estas Que son monstruos ¿O qué? Por eso me lo dicen Moros y los orios No hay en este juego Está más que comprobado ¿What? ¿What? ¡No, no, 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 no! ¡Hija de puta! ¡Olo, olo, olo! Este sitio es chungo, ¿eh? Este sitio es chungo, ¿eh? Al loro, ¿eh? Al loro Que yo pensaba que después del DLC Ya estaba todo hecho ¿What? Yo pensaba que después del DLC Ya estaba, tíos Que ya me lo había pasado todo Vale, vale Detrás del... Aquí detrás estoy seguro Parece ser... ¡Hijo de puta! Y para nada, ¿eh? Joder, esta parte es chunga, tíos Es que al final todo Bloodborne es... Siempre te puede matar cualquier bicho de mierda O sea, Bloodborne tiene una cosa Que es que te matan muy rápido los enemigos En Dark Souls esto no pasa En Dark Souls si... Si estás overleveled O si te haces una build Muy basada en vida y todo eso Te han de pegar mil hostias para matarte Pero aquí no, tíos Aquí te matan muy rápido los enemigos O sea, necesitan muy pocas hostias A ver, la bruja ¿Dónde estás, tío? Estás por aquí No me engañas ¿Dónde estás? Si no te he matado ¿Dónde está? Es una de estas A mí no me engañas Sal de tu escondrijo Esquerosa Bueno, da igual Sangre ritual por 5 Nos vendrá bien para cuando hagamos los cálices Vamos a explorar por ese lago A ver si nos queda alguna cosa más Bitch Apesta a usar terreno Teme cosa babosa ¿Qué? Pues nada Aquí no hay nada de nada No sé para qué me engañáis Vamos a seguir Pues eso, tíos En este juego Es que tienes muy poca vida en general Te matan muy rápido los enemigos De pocas hostias En Dark Souls, tío Si te haces una buena build Te han de pegar un huevo de hostias para... ¿What? ¿Bloqueado? ¿Y por dónde seguir entonces? ¿Qué? ¿Qué? Ah, amigo Vale Vale, que me pican la nariz y la chota Ahora Vamos allá Surprise, motherfucker Balas de mercurio Insignia del guardián del ojo cósmico Oh, esto me hará alguna nueva arma Para comprarme, supongo ¿What? Hola Amigo Se le he dado una vuelta estúpida Vale Ah, pues por el otro lado También habrá un pasillo de estos Entonces, ¿no? Supongo Pues suponía No te dejes engañar y tal Supongo que por aquí Habrá otro Otro pasillico Amigo Oh Oh Oh, yes Ah, bitch No Me vas a dar Ah No, 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 no No Oh, estos ataques son muy guarros Porque Si no te echo nada Ya te déjame chupar el cerebro Oh, por Dios Uf No, 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 no No hace falta Vale, a ver Madfaka Ven aquí, hombre, ya Bastante Mierdas Paralizadoras Coño Muere Bitch Amigo Amigo, aquí Escaleras Mira Vale Subamos Subamos, pues Cosa babosa despreciable Es la infección de cazadores What? What? Un elixir Para Mí Un gorra Con venda En ojos Really? Really? Me has dado? Really? Fuera Ah, por aquí es donde está la puerta bloqueada Quizás, ¿no? Nocimiento de loco Nocimiento de loco Ha matado a muchos locos esta babosa Babosa de perla Esto debe ser para un ritual del cáliz Supongo Ah, vale Ya está He abierto la puerta esta de aquí Ah, vale Pues sigamos por el otro lado ahora He abierto el atajo Así no me tendré que pegar todo el pateo la próxima vez Bueno, tampoco es tanto pateo lo que me ha ahorrado, ¿no? Pero bueno Mejor que nada, seguro Cuidado con ataque sigiloso y temer invisible Oh, hijo de puta Me han avisado, ¿eh? Qué rápidos que sois, putas Vale, puerta grande Con pinta de voz Llave del orfanato Y llave pequeña Con pinta de Abrir el atajo Hacia donde está ahora el hombre lobo Sí, aquí es donde estaba el hombre lobo Que ha salido por la ventana Bueno, no sé si habrá voz aquí Quizás sí, quizás no Ahora lo veremos Un niño Canalizar Los que tengan fe serán perdonados Por tanto, no te rindas Vale, seguramente este gesto Lo usa en algún lado ¿Alguna pista? Vale Vale, si no hay ningún camino Es que lo de usar aquí Vale Quita Estatua ¿Cómo se hacían los gestos? Vale Vamos a quitar El del pedo, no Que me gusta Vamos a quitar el de sentarse Vamos a poner Canalizar No es aquí, ¿verdad? Estoy haciendo el tonto, ¿no? Es en otro lado ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? He venido aquí a cogerlo Pero lo voy a usar en otro lado, seguro Lo que no sé es dónde Eso es un gran misterio Vas de mercurio Vale Entonces ahora mismo Tenemos la duda del siglo Que es Donde Se usa This bullshit If you wanna be my loba Ven, lobita Ahí te mueras ¿Dónde se debe usar esto? ¿Dónde? Hay un misterio que tiene que ser resuelto Pero no sé cómo coño quieren que lo resuelva Si no sé dónde se tiene que usar What the fuck Aquí seguro que no En esta puerta, quizás Ah, vale La llave del orfanato es para abrir esta puerta aquí abajo Ok Vale, es aquí que lo he de usar, seguro Ah, igual no, eh Aquí abro con el mecanismo El camino del mecanismo El mecanismo ese que hemos visto antes Bien bonito Bueno, está guapo el diseño de este nivel Hay un poco de castillo Y parece un poco laberíntico al principio Pero la verdad es que no es muy agobiante A mí me agobia cuando son caminos muy laberínticos Muy oscuros Con mucho interior Me agobian un poco Pero este está muy bien hecho, la verdad Vamos a parar de canalizar aquí Me había parecido ir un bebé Vale, no viene ni Cristo a hacerme caso Así que será que no es por aquí Ya no necesito la linterna Un setoncio ¿Qué hace un setoncio de estos que había en el bosque prohibido por aquí? ¿Qué relación tiene este sitio con el bosque prohibido? Hora de rayo Vale, esto es boss This is the boss Emisario celestial Vale, muchos bichos gordos de estos Vale, no les hago nada, eh Oh, quizás hay uno Quizás hay uno de ellos Al que sí que le haces daño Y los otros no Como los bosses de Dark Souls 2 ¿Really, nigga? Vale, hay uno de estos al que sí que le haces daño No sé cuál es aún Creo que es este de aquí delante No Vale, supongo que va cambiando Quién es el jefe, ¿no? O sea, una vez lo matas De repente pasa el otro el jefe ¿Será este? O sea, este guarro Ahí está, tío Si está hecho esto Ah, no Pues ha muerto Ahora, vale ¿What? ¿What? ¿What the craziness is this? ¡Oh! Lo que les falta que haya el mago, tío Los magos de estos tíos pegaban mucho, me acuerdo Buah, si mueren dos toques, tíos Si ya estás, ya estás muerto, bicho Adiós Presa asesinada Pretty easy Easy peasy Comunión Trofeo gasnado de emisario celestial Vale, por aquí hay una hoguerita, ¿no? O no era ni un boss Esto era un mini-boss A ver, si no hay hoguera Es que esto ni siquiera era un boss Ah, sí hay hoguera Vale, sí era un boss Deberíamos seguir investigando un poco más 82.000 almas tengo Wow, espero que no me maten Deberíamos seguir investigando un poco más No sé No hay puertas por aquí ni nada, ¿no? A ver No hay más camino, ¿no? Por aquí Vale, entonces ¿Qué me han dado? No me han dado nada estos tíos, ¿no? O sea, simplemente me los he cargado Y ya está No me han dado nada Ah, aquí hay una puerta Ah, no Entonces, what the fuck Ya está, he venido solo para esto Amigo Esto está mejor Vale Una llamada del más allá What the fuck ¿Qué es esto? Parece el parásito de costios Crea una pequeña explosión estelar Vale, a ver si es un objeto Para hacer daño Supongo Si te la equipas Me dijisteis que había unos objetos Que te podías equipar Y pegabas bastante Si los usabas La verdad No sé cómo funcionan Y no recuerdo cuál era Oh, este es el mago Ojo con los magos, ¿eh? Los magos sí que son Cosa seria O más primis de estos Un super demonio del mundo máximo Vale, esto es un boss Donde me cargo Donde me cargo al boss Amelia ¿No? Diría yo Estamos encima Donde te cargas al boss Amelia Muy interesante Y muy curioso ¿Qué misterio? ¿Quién coño será este boss? ¿Y qué tendrá que ver Con los cazadores Y su puta madre? ¡No! Uf, suerte que me hace invulnerable El ascensor Vale ¿Qué tendrá que ver esto Con Amelia, tíos? ¿Y qué tan chungo será este boss? Me lo pregunto ¿Cuántas veces me va a matar? ¿Una? ¿Ninguna? ¿Vente? ¿Cien? ¿Mil? ¿Qué coño son estas babosas? He oído un bebé, tíos O sea, no me estoy volviendo loco He oído la voz de un bebé En algún lado Altar de la desesperación ¿Eres boss o no eres boss tú? Yo pensaba que sí Vamos a investigar un poco Que hay por aquí Vale, esto no es rompible Quizás aquí me puedo proteger De algún ataque de llama Incluso aquí atrás Me puedo proteger De algún ataque de llama suyo ¿Por qué subir? ¿Puedo subir? No Sí Vale, pero por ahí no Sí Parece como que hay sitios En los que te puedes proteger De ataques a distancia Quizás, no lo sé Ahora lo veremos Pero yo creo que es un boss No me dice nada ¿Qué es? Venga Ten cuidado con semejante del cosmos Uf, qué poco daño le hago Dios mío ¿Será por atacarle con magia? ¿Será que es resistente a la magia este tío? Vamos a equiparnos así A ver Vale Vale, vale, vale Uf, Dios mío Uf, 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 uf Uf, uf, uf Mejor no enfocarle, tíos Porque la cámara hace lo que le da la gana No le saca una mierda de vida tampoco a una mano Estoy un poco embucaqueado Pero bueno No me va mal la estrategia de momento Oh, fuck you, bitch Vamos a acercárnoslo un poco más para allá Porque ahí estaba un poco en medio De una situación un poco peligrosa Hola, mi amigo You will die today You will be killed Mucho mejor sin enfocar 100% seguro Uf, bitch En la espalda es súper vulnerable este bicho Uf, eso ha dolido Porque aguanta mucho el tío Realmente Se está transformando ¿No esta mierda? Sí Hola, hola, hola No What? What the fuck? Vale O sea, tiene un ataque de one shot kill Perfecto Como la mitad de los bosses del juego Aquí al final Vamos otra vez a por él Ah, le he pisado al pobre Y se ha hecho daño ahí Pobrecito Vale, venga, tíos Ronda 2 Esta vez nos lo cargamos Vale, el tío sigue ahí dormido Es que vaya si esta se pega al cabrón Vamos a pegarle Un buen erredac Un buen erredacodo sin the face Ah, no Está despierto Esta vez un poco más despierto Así que está Bitch Easy peasy aquí detrás Easy peasy Lemon squeezy ¿Qué te parece esto, bitch? Fasa fase 2 o no Porque si no, poco haces, eh Easy peasy Lemon squeezy Venga Fase 2 Vamos a investigar un poco su ataque este Vale, eso es lo que hace What the frog Uf, no le enfoques Oh, dolor Pega mucho más ahora Y gira mucho más Con sus putos ataques El cabrón Uf, no te dejas estar aquí atrás Tranquilo, eh No No, 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 no No quiero saber nada de eso Uf, Dios mío Dios mío Bitch No Hijo de puta Si no te quedaba nada Hebrietas, hija del cosmos Oh, había encontrado alguna cosa que se llamaba no sé qué de brilletas En fin Otra vez Vamos a ver De brilletas El señor de las tetas De brilletas Señor de las tetas Ven aquí Ven aquí, mamón Esta fase es easy peasy, eh Pero la segunda No es tan fácil quedarse detrás suyo Y hacerle un bullying ahí Increíble Aquí te pones aquí detrás Entre sus dos blobas estas Asquerosas Vale Peasy, peasy Quizás que ir hacia este lado Lo hace más fácil, eh En vez de ir hacia el otro lado Hijo de puta Easy peasy Lemon squeezy Uh, vaya hostia Vamos a zurrarlo un poquito Ahora que podemos Oh, vaya parry Le he hecho un parry, ¿no? O sea, un parry Le he hecho un ataque de esos Que lo he dejado todo loco Vale Ebrietas No tienes tetas ¡Aaah! Que se lanza Se ha enfadado ahora, eh No le ha gustado que le diga Que no tiene tetas ¡Uh! ¡No! Vaya arreglote, chaval Que te ha salido la vagina Que tienes en medio la cara ¿Qué haces? ¡Oh, está tuyido! ¡Ah, no! Easy peasy Lemon squeezy Vamos Presa asesinada Gran cáliz de las tetas Vale Quizás con esto Me puedo ir a un cáliz nuevo No supongo Eh, grietas Al señor de las tetas Trofeo ganado Vale Supongo que hasta aquí He venido simplemente Para coger Para coger el cáliz este Y poder hacer algún cáliz putumeriano De esos Inspeccionar ¿What? Vale, esto será algún pacto O alguna mierda del rollo ¿Qué? A ver Alternar acción Vernot Shit Shit Vernotas Ten cuidado con semejante del cosmos Vale Bueno Pues ya está, tíos Eso ha sido todo Vamos a dejar el capítulo por hoy No os quejaréis Que este ha sido larguito Seguramente va a ser bastante larguito Espero que os haya molado, tíos La zona ha sido chunga Yo pensaba que iba a ser un paseo Ahora una vez ya me he hecho el DLC Y la verdad es que hasta el último monstruo Está ahí para matarte Cosa que es bastante de agradecer La verdad Que siga siendo un reto el juego Y por la siguiente zona Iremos por donde me quedé Que es Pesaya Emensis Creo que es O alguna cosa así Si hay algo ahí por medio Que tenga que hacer igual que esto Que ni me acordaba Que tenía que abrir esa puerta Pues me lo decís Será muy de agradecer Y nos vemos en el siguiente capítulo Que tengáis una fantástica semana Y hasta la próxima Adiós Easy peasy Lemon squeezy